Cada vez que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pisa la calle recibe un golpe de realidad. La última vez ha sido este fin de semana cuando ha llegado al domicilio del embajador británico en España para presentar sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II. Allí ha escuchado gritos de que te vote chapote o Sánchez dimisión. De igual forma a la salida se escucharon gritos llamándole de todo y por supuesto nada bonito. Esto se está empezando a convertir en una tradición y parece que ya no hay quien lo pare. Cada vez que salga a la calle le gritarán y le recordarán todo eso que quiere hacer ocultar con su nueva imagen de cercanía al pueblo. Y es que recordemos que no solo le abuchearon en Sevilla. Hace una semana Pedro Sánchez también fue recibido con gritos y abucheos en su visita a Guadalajara. Enterrador o mentiroso compulsivo son algunos de los calificativos que ha recibido el dirigente socialista en las últimas semanas. Mucha imaginación tiene que tener Moncloa para conseguir acallar el clamor del pueblo con alguna de sus estrategias. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.